Sí, lo primero que queremos es agradecer y reconocer el trabajo de los más de 200 asociados, graduados sociales, que hacen un magnífico trabajo, una magnífica labor desde hace más de 20 años, 21 años, y sobre todo hoy en este día donde también reconocen la gran labor de una persona muy querida dentro del gremio, de la asociación, como es Pedro Saura, que por motivos personales en estos momentos se ve obligado a dejar la asociación, pero sin duda hay que reconocer el excelente trabajo que ha hecho. Conseguir que el Colegio Oficial de Graduados Sociales sea una realidad. Es verdad que estamos teniendo muchos obstáculos, muchos detractores, que es verdad que incluso está habiendo presiones, pero lo hemos tenido claro desde un primer momento, todas las fuerzas políticas y todos los cartageneros, y en definitiva todo el sector, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, también los empresarios, en sumar fuerzas porque es de justicia y es un derecho que tenemos y que no estamos dispuestos a renunciar a ese derecho. Lo que vamos a pedir es que cuanto antes, con celeridad, se tramite en la Asamblea Regional y, por supuesto, la propuesta que hay se pueda incluso mejorar para que reúna todas las condiciones. Bueno, la celebración de los 21 años estamos contentísimos, porque decían que íbamos a ser flores de un día y fíjate los años que hemos encontrado, pero esta celebración todavía más, porque está aquí nuestra alcaldesa, aquí apoyándonos, no es el rollo que para nosotros es muy importante. Y luego, bueno, yo lo hablaré después, la itineraria que hemos llevado y tal, siempre hemos tenido apoyo de diversas instituciones, pero afortunadamente ese apoyo se ha ido incrementando con el tiempo y ese incremento vale también precisamente para el Ayuntamiento de Cartagena, porque la primera alcaldesa no apoyó, Ana Belén evidentemente nos apoyó bastante, pero no voy a ser, pero ahora no, él le ha dado un paso más adelante y eso para nosotros es una satisfacción muy grande. Ahora estamos en un momento muy importante, y aprovecho la ocasión que la tengo al lado, a nuestra alcaldesa, de que esa proposición de la ley se puede hacer de muchas maneras, pero hay como una vía de urgencia, porque sería muy interesante que se siguiera esa vía de urgencia, porque las presiones que están ejerciendo para que no se quiera el colegio son muy fuertes. También es verdad que los apoyos que nosotros estamos teniendo en Cartagena son muy importantes y, bueno, no podemos más que estar muy agradecidos a todos, colegios de abogados, colegios de procuradores, a todas las asociaciones que unas han venido y otras no han podido venir.